Grupo fuerte también, sobre todo aquí los de casa van a apretar. Exacto, Robert Alegre ya todo un veterano y bueno, ya dejó su sello y tal vez su mejor actuación en esta plaza en el concurso de noviembre. Y luego tenemos a Javier Hernández de Montreuil, también a nivel local, que bueno, que es un chico muy joven, muy espectacular en las calles y seguro que da un gran espectáculo, así como José Calatayud, Calata, del puerto de Sagunto, que bueno, que juegan en casa y se lo van a poner difícil a Luis de... Sí, porque mira, 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 mira. Y ahí va Luis, sin trampa ni cartón. Uf, ya está ahí de rodillas. Yo voy a pedir perdón porque he dicho Hernández cuando es Javier Hernández, que me he equivocado. Pero ahora toda nuestra atención. Vamos a ver si el toro esta vez sí le ve que no curra como a Peque. Ahora se ha metido un poquito el sol. Así es. Está pasando una nube y a lo mejor eso se aprovecha. Fíjate si hay pequeños detalles, ¿no? Que marcan la diferencia. Muchísima distancia, ¿verdad, Ramón? Demasiada, tal vez. Demasiada, tal vez. Que tenga suerte. Nada, pues sigue pasando lo mismo exactamente que en el 90% de las veces que sale un toro de toriles por la mañana. Este número 84, Taconero. Y desiste. Gargantillo, podríamos decir, Ramón. Sí. Negro bragado, salpicado, corrido. Sí, 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 Gargantillo. Gargantillo. Y astracanado también. Que no lo ha visto, como bien decías, no lo ha visto. Otro toro muy serio, muy fuerte, muy enmorrillado. Vaya enmorrillo que luce este galán. Espectacular el toro, ¿eh? Serio. Pues sí. Musculado, fuerte de pechos. Bueno, muy ancho. Y como bien decías, no lo ha visto. Ahí se inca otra vez. Quizás la distancia, como has dicho, no sea la idónea. Está quizás demasiado largo. Claro, al ser una suerte que necesitas que el toro venga con mucha velocidad, pues bueno, lo ideal es que venga de largo. Pero tiene el hándicap, ¿no? Pues que le cuesta al toro fijarse la presa. A ver si le ve y hace por él. Decir estas cosas aquí arriba, cómodamente sentado, o tú por lo menos estás puesto delante y sabes lo que es. Pero yo aquí decirle igual está muy largo, pues no es lo más indicado. Sí, al final también es que cada recortador lo ve de una manera y cada uno tiene su truquillo, ¿no? Por decirlo. Su distancia y lo ve a su manera. Mira que como curiosidad podemos decir que si no recuerdo mal, este Luis Juanela tiene de mascota un toro que crió a biberón en casa. Sí, sí. Eso me han dicho y bueno, es curioso. Es curioso. A ver si se entiende. Peque le ha comentado ahora que mejor se coloque en el tercio y al burladero en el que Peque suele hacer también los quiebros de rodilla. Y a ver si así, de esta manera, se fija más el toro en él. Lo que está claro es que el chico viene a por todas. Sí, que por ganas no es, desde luego. Desde luego por ganas no es. Se gira sobre su pitón izquierdo y Luis prefiere que se gire sobre su pitón derecho. A ver si... Ahí va a ser. Ahí parece que... No le acaba de ver, no acaba el toro. Cuidado ahora ahí con el apretón final. Se lo piensa el toro. Sí. Y fíjate que le daba al toro todas las ventajas, porque él se pone en ese terreno con los chiqueros a su espalda, que siempre es la carencia natural del toro, que siempre te va a apretar más. Y la teoría nos dice que ahí el toro va a venir con más alegría. Aunque yo por mi experiencia siempre veo que esa preferencia del toro es de mitad lead y hacia adelante. No casi siempre al principio. Vamos a ver ahora. No acaba el toro de... Es más, falta esa fijeza tal vez que necesitamos los recortadores para que desde un primer momento nos mire. Sí. Porque cuando un toro viene hacia ti, pero no te mira fijamente, es muy incómodo. Y más para una suerte tan complicada como es el tiebro de rodillas. Claro. Y que necesitas toda la atención del toro que esté pendiente de ti para marcar en el momento exacto. Ahí parece que ya cambia de opción. Bueno, fíjate como el toro incluso a mitad camino cambia su trayectoria. Toro con falta de fijeza vidente. Y así como el anterior, Diácono, el Sardo, sí que ha ido a más y ha terminado rompiendo, este le está costando. Este tipo de toros, pues bueno, pues ahí vemos a Robert Alegre como hace con las manos. Que calma, calma, porque seguro que el toro tiene su lidia y lo único que hay que acoplarse a él. Y ahora hay que cambiar el chip, hay que empezar a cortar distancias para que esa fijeza se haga evidente. Y ahí lo tenemos. Ahí rompe. Ahí lo tenemos. Ahí ha roto este taconero. Yo siempre he pensado que claro, cuando sale el bueno, digamos el que viene noble, el que llamamos siempre un carretón, ese cuando estás tú aquí arriba, hablo por mí en este caso, me dice, va, a este quisiera salir yo. Pero claro, es que a ese salimos todos. Pero el que marca diferencias es este. Es el complicado, el que pone a cada uno en su sitio y el que demuestra, el que está mentalizado, el que está motivado y el que entiende las embestidas. Así es, así es. Por eso lo que hablábamos antes, ¿no? De que tal vez el jurado debería de tener en cuenta ese tipo de matices. Vamos allá. Bien, muy bien. Muy bien, Calata. El del puerto Sagunto. Fíjate, por un momento me ha recordado a Cuatio, que me ha parecido verlo por ahí también por el callejón, por ese concepto del recorte muy en corto y de luego tocar con la mano. Tocar con el codo, el morrillo, el lomo. Cuatio, que por cierto ahora está iniciando, ha dejado el recorte y está como un novillero con caballos. Sí, así es. Un camino difícil. Ayer sin ir más lejos estuvo la novillada sin picadores viéndola. Y ahí va Robert. ¡Uh! Impresionante. ¡Cómo viene Robert, señoras y señores! Impresionante Robert. ¡Cómo viene Robert alegre! Espectacular. Ya lo demostró en noviembre, en el momento en el que se encuentra. Cómo hacía con las manos el gesto de pedir calma al público. Él ya lo tenía visto al toro. Cómo lo ha cogido en corto. Y fíjate cómo le han dado, cómo le ha dado el pitón. ¡Buf! ¡Buf! Lo has descrito perfecto. Él lo ha visto antes que nadie. Fíjate, ahí me recuerda a un matador de toros, que sé que tú también tuviste relación con él, pero al menos ciertas conversaciones. El maestro Antonio Chenel-Antoñete, que son de esa generación de matadores que los ven. En el momento que asoma el hocico por la arena, por la plaza, lo ven. Así es. Ahí está Javi. ¡Ey! ¡Uh! ¡Javier Hernández! Sorprendente. Sorprendente, Javi. Vamos, a mí mismo me ha sorprendido, porque no me esperaba esa suerte. No me la esperaba. Y bueno... ¡Qué ovación de gala de la plaza de toros de Valencia! ¡Qué bonito! La plaza en pie ha utilizado el elemento sorpresa. Ya lo hemos dicho antes. ¡Qué cosa más bonita! Impresionante. Impresionante, Javi, porque, bueno, en las calles ya lo suele hacer. Es un todoterreno con el ganado autóctono, con las reses del ganado autóctono de aquí de la zona. Les hace cosas siempre impensables, con ese elemento sorpresa, ¿no? Que le caracteriza. Me encanta cómo ha respondido la plaza, cómo se ha roto, cómo lo ha visto. Valencia, en ese sentido, es especial. ¡Qué sensibilidad! Es especial porque esos detalles los valora mucho y, bueno, y todos los recordadores que han pasado por aquí. Siempre, ya lo ha dicho, lo ha apuntado antes Peque, que poner la plaza en pie de Valencia es todo un gozo. Y de rodillas, Luis. a contener de nuevo la respiración. A ver si rompe. Suerte. Luis, si aguanta. Tiene suerte. No acaba de romper, ¿no? Una lástima. Una lástima porque me consta que Luis venía con muchísimas ganas y, bueno, pues, como todos prácticamente, ¿no? Sí, recortador más nuevo. Si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, creo que debuta en Valencia, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Estoy tirando memoria ahora, con lo cual, ves la plaza así, con este público, como ha roto con el compañero anterior. Claro, que tú no te quieres dejar ganar Pea. Y tú quieres también dejar tu tarjeta de visita, tu tarjeta de presentación. Ahí trata de alegrarlo de nuevo, hacia los medios. Lo aguanta, lo aguanta. Muy bien. Le ha dado mucha ventaja, le ha dado todo el terreno, pero creo que es un toro para distancia corta, como ha hecho Robert anteriormente. Qué bien lo ha visto el de Puzol y lo que estábamos hablando en los dos toros anteriores, es fundamental ver los animales. Por eso yo te hacía el comentario del maestro Antonio Chenel, Antoñete, que los veían enseguida como Curro Romero, esos toreros, que los ven salir, los ven dando trancos y los ven antes que nadie. Más este tipo de ganadería, que tienen un carácter especial y no suelen ser toros que rompan ya de salida. Hay que ir haciéndolos. Vamos a ver Calata. Muy bien, Calata. Sigue con su estilo, muy definido, como bien has apuntado antes, al estilo cuatio, si se le puede decir, con permiso de Rubén, ese estilo propio que marcó una época. Muy bien. Ahí está, es espectacular, cuando te apoyas con todo el antebrazo. Cuidado con el recorte que ha sido realmente bueno. Pues que ahora mismo están las espadas en todo lo alto, podemos decir ya que de momento entre Calata y Robert. Sí, pero no dejemos de lado a Javi. Vamos a ver que ha sorprendido con ese quiebro. Calata, Robert y Javi, turno de... De Robert. De Robert. El de Pusol. Por eso digo que las tienen tiesas, ¿eh? Robert está, que vamos, necesita al toro ya en el burladero. Creo que lo va a dejar ahí, en el portón del siete. Así es. Me consta que le va a dar a la animada. Le va a dar muchísima ventaja. Vamos a verlo. La verdad es que el duelo entre los cuatro, a ver si también después Luis tiene suerte y se queda a gusto, pero vamos a ver lo que hace ahora. Lo provoca. Se le ve a gusto, se le ve dominando. Muy bien. Le deja al toro esa ventaja de salir hacia los medios. Siempre esos tres pasitos que él empieza andando son primordiales. Lo que pasa es que el toro coge mucha ventaja. Entonces... Hay que tener corazón para aguantar eso, ¿eh? Hay que tener corazón. Para ver venir el toro por delante, como se dice en el argot. Y ese pedazo de toro. Vamos con Javi. Juega en casa también. La primera suerte ha sido espectacular. Está en la pomada, está en la pelea. A ver con qué nos sorprende. Segunda suerte importantísima, como bien has dicho antes, el que se descuida un poco. Te pasa el compañero, pero vamos, a una velocidad de vértigo. Hay que hacer tres suertes y las tres casi prácticamente perfectas. El que se le va a una un poquito se queda fuera. Sí. Tal es la competitividad que tienen entre ellos. Ahí lo tenemos. Parece que opte por el quiebro. Pero al toro le cuesta, le cuesta... Desde el inicio. Sí. Desde el inicio le ha costado el fijarse en el recortador, ¿no? Y bueno. Por eso Robert lo ha hecho muy bien. Como dices, le da mucho cebo. Así es. Claro, aquí en el recorte el cebo eres tú. En el toreo tienes un aleután caporte, aquí el cebo es tu cuerpo y lo consientes con tu cuerpo. En el toreo es el movimiento del capote de la muleta y juegas con ello y aquí sin embargo es a cuerpo limpio. Tienes que provocar con tus toques, con tu propio cuerpo, esos pequeños saltitos, el pisar ese terreno en el que sabes que el toro va a entregarse y bueno, es difícil. Creo que es muy importante la distancia corta en este toro. Sí, como bien has anticipado, el toro te está dando la razón. A ver desde ahí si le aguanta y le provoca. Toca. Bien. Muy bien, Javier. Y ahí ha quedado perfectamente descrito porque dicen que una imagen vale más que 100 palabras, perdón, lo que es un toque. Como él ha marcado el quiebro o cambio sacando la pierna derecha ahí lo vemos la repetición como marca, vuelve a la posición inicial y desplaza. Muy bien. Quiebro muy bien ejecutado si se fija el público que nos esté viendo cómo descarga todo el peso y pivota sobre sobre en este caso la pierna derecha para luego volver al sitio. Es muy importante que en la suerte del quiebro todo el peso recaiga en un momento dado sobre un mismo pie. No que salga el pie. No sé si me llego a explicar con claridad porque lo notan mucho los animales, ¿no? Si tú sacas el pie pero no descargas el peso no acaban de coger el engaño. Perfecto. Si no lo explicas tú no lo explica nadie que en esto eres gente como suele decirse. Vamos a ver si tiene suerte Luis. Bien. Y le ha tocado ese torsal número 9, ¿eh? Lo iba a decir antes del embroque. Digo, creo que lo va a tocar porque conforme veía la trayectoria desde el puesto de comentarista que se lo iba marcando digo, bueno, si pasa va a ser muy ajustado. Ahí vemos la repetición. Ese pitón derecho que le engancha la camiseta. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Me alegro mucho porque el chico venía motivadísimo. Las dos primeras suertes no acababa de entenderse y ahora sí que se ha quedado a gusto. Sí, sí, sí. Ya puede ir contento ya puede irse contento a casa ya. Es uno de los highlights de la mañana. Vamos a ver Alcalá. ¡Ay! Qué susto. Perdonen ustedes queridos telespectadores que hay veces que se nos escapa el ay y el huy porque le ha pegado un pitonazo. Vamos a ver ahora si está levantando la camiseta. Fíjate fíjate lo que son las cosas en este tipo de ganadería. Como en el anterior recorte ya lo ha llegado ha llegado a tocar y en este literalmente ya ha ido el toro a buscarlo arriba que no lo había hecho en recorte. No lo había hecho anteriormente pero por ese pitón derecho qué buen matiz. Queremos que ustedes vean cómo los animales aprenden por esos pequeños matices. En el momento que tocan lo que en la muleta al final son enganchones y derrotan aquí al tocar el cuerpo ahí vemos la repetición como llega la cara arriba y así como a Luis le tocan en el costado izquierdo en este caso le pone el pitón pero en el costado derecho. Es que no le ha dejado pasar. No le ha dejado pasar. No le ha dejado pasar y eso lo va a tener en cuenta mucho Robert. Ramón ahora el toro podemos decir que ya ha prendido el que vuelva por el pitón derecho le va a cortar le va a cerrar. Sin duda por eso estaba comentando ahora mismo que Robert lo va a tener en cuenta y tal vez Robert ahora opte por la suerte del salto. Tal vez. Sí, si no repite si no repite Galata yo creo que va a repetir. Sí, eso parece. Yo creo que va a repetir. Vaya momento esa ovación de la plaza dándole ánimo pero volver ahora a la cara sabiendo que por ese pitón te va a rear. Cuidado, ¿eh? Porque claro se te va por el izquierdo que yo por supuesto lo veo perfecto pero claro él va por el derecho otra vez. Sin embargo ya lo coge mucho más en corto. Sorprender un poquito quizás. Para él llevar más ventaja no que la iniciativa la tenga el toro. Y ahí lo veo. Bien, perfecto. Ahí se ha apreciado cómo lo ha buscado arriba. Perfecto pero qué bien explicado cogerlo con un poquito de ventaja porque si le dejas la ventaja a él te va a cortar y no te va a dejar pasar. Segurísimo y Robert ya lo tendrá más que visto. Sí, sí, sí. No me extrañaría que ahora optase por la suerte del salto viendo el comportamiento en esta última ronda. Todo eso hay que... Cómo cambian los toros de verdad, ¿eh? Por eso es lo que queremos ahí vemos la caricia, ¿no? Ese varetazo corrido pero queremos que los espectadores como digo seguramente los más aficionados pues lógicamente estos matices ellos ya los ven y los tienen en cuenta pero quizás siempre los más nuevos queremos hacer hincapié en que vean cómo cambia el toro durante la lidia y cómo va aprendiendo. Lo mismo en una lidia tradicional de capote y muleta que si te pasas de faena o según qué terreno los animales aprenden o si tocan los engaños tardes de viento y aquí también, ¿eh? Otro que se está entreteniendo en destrozar el burladero. Y cómo el recortador va acoplándose a ese tipo de a esos cambios de comportamiento digamos. Así es y cómo lo que os separan los recortadores del resto de los simples mortales es que lo ves ve que es complicado ves que es difícil ves que te va a apretar y aprieta los dientes echas la pata para adelante y vas. Lo que yo diría señores hasta luego con lo turno eso es lo que se me llama balón. Y por los que unos salís y otros no salimos y nos quedamos aquí arriba y no somos capaces porque ahora hay que ir lo has dicho tú ahora hay que ir y juraría que va a optar por el salto. Yo creo que va a ir por arriba también. A ver si le ve el toro y tiene suerte Robert y completa una magnífica actuación. Pide palmas el apoyo de su gente de su plaza vamos allá Robert Arriba, arriba, arriba ahí está Salto perfecto Lo ha clavado Perfecto un portento portento Robert Inteligente también de ver que por el derecho caza moscas no sé si podemos decir en el argot que caza moscas cuando el toro se pone complicado y él ha ido por arriba Y ahí aunque te pueda el corazón fíjate el toro donde se ha ido ahora mismo se ha ido a la mismísima puerta de Chiquero ya buscando Está el salto como lo ha buscado arriba el toro echando las manos por delante espectacular esa suerte Pues ahora me da mucho miedo este chico Javier Han tenido suerte de que ahora el toro ha salido ya de esa zona de Toriles a ver si no vuelve porque está ya muy pendiente el toro en volver a su casa A captar la gallina que se dice en el argot cuando en el argot también hablamos que es rajadito y en la puerta de Chiquero la carencia natural como se ha guardado los animales de por donde han salido y este nos lo está demostrando como está ya aquí pegado en tablas pero ahí pide palmas Javi que claro está haciendo un gran concurso le queda la última suerte los compañeros han apretado está todo en un puño y él juega en casa quiere y hay que ir quiere dejar su sello parece que va a ir al hilo de tablas la misma carencia de Chiqueros lo provoca aquí va bien muy sobrado Javi que duelo tan bonito que ovación de gala de todo el público de Valencia vaya pedazo de grupo me encanta me encanta ver a la gente joven como como se engancha como se engancha esto y como disfrutan y bueno esto es un hervidero de aficionados bueno y el toro ahora ya ha metido la penca de rabo en tablas se ha cantado la gallina ha dicho señores me habéis podido y hasta aquí ha llegado me meto aquí he hecho la persiana y hasta aquí no lo había hecho hasta ahora ningún toro pues no este lo ha cantado claro que yo como siempre digo bueno hay que reprochárselo su condición y ya está ha estado cuatro tíos ha estado con cuatro recortadores súper decididos que le han plantado cara que no se han arrugado que han ido todos con sus armas que ahora le van a presentar sus respetos porque es el tótem de la fiesta es por el que estamos aquí me uno a los aplausos del respetable porque es que nos han brindado un toro extraordinario y ahora el toro que ya sí que ve la puerta abierta este no le da falta capote y se va para adentro este taconero 84 que nos ha permitido vivir emociones fuertes como prometíamos al principio y ahora más que merecido el saludo de estos cuatro valientes y la vacío grupo complicado no me gustaría estar en el jurado bueno ese primer recorte de robert ha sido la gente como bien dice se va a romper las manos de aplaudir muy entretenido el quiebro espectacular podríamos decir que es lo que se llamaba un semáforo ese quiebro que vamos a haber repetido nunca me ha gustado llamarlo así por el paso adelante sí pero es un pasito de frente exacto y bueno es un quiebro complicado porque dejas todo tu peso hacia adelante hemos caído muchos recortadores con ese quiebro yo mismo tuve una acogida fuerte en Alcalá de Henares realizándolo recuerdo a Tabi en Madrid también una paliza fuerte y bueno ahí estamos viendo los highlights fíjate es que nos ha dejado unos momentos espectaculares este grupo y gracias a Dios que no lo ha derribado y tenemos a Saray de nuevo en el callejón con protagonista cuéntanos Saray así es estamos esta vez con Javier Hernández buenos días buenos días bueno has conseguido poner a toda la plaza de pie algo muy complicado sí algo muy complicado y la verdad que muy satisfecho venía con todo venía con las ganas y me ha salido del corazón entonces pues cuando las cosas salen de corazón no es lo que le pasa al público además de Valencia paisano entiendo que da doble emoción pero también doble responsabilidad sí doble responsabilidad porque la primera vez que piso la plaza para toda mi gente tengo 20 años y nada y estoy aquí entre los 20 mejores y para mí es un orgullo y tienes que estar dando el callo si no mal enhorabuena y muchas gracias muchas gracias bueno pues hemos pasado hoy al ecuador de la mañana pero creo que todos estamos tan emocionados o más como con el primer toro así es Saray está siendo una mañana preciosa qué gustazo ver que la gente se está divirtiendo ahora acaba de hacer la ola todo el público y Ramón qué gustazo ver a un chico tan joven como Javier hablar con esa cabeza tan amueblada tan sensato tan firme tan sereno después de soltar ahí adrenalina y de acabar de jugarse el peñejo así es así es no le temblaba el pulso y bueno ha demostrado que a pesar de su juventud tiene mucho futuro por delante y qué curioso ver ver a un chico con 20 años y el mismo día ver a otro con 47 como es David Ramírez el pequeño qué bonito es esto es nuestro futuro es nuestro legado es nuestra cultura la cultura del toro del Mediterráneo del Bowel Carré del festejo popular que se va retroalimentando y que se nutre y que pasa de generación en generación no hay nada más bonito que ver a un niño jugar al toro y yo no me quiero emocionar ni me quiero demorar mucho porque ya se está presentando a los cuatro protagonistas del cuarto grupo